¿Y usted cómo califica la actual relación del gobierno con la oposición? ¿Ya no hay acuerdo multipartidario por la educación? ¿El sector de Pedro Bordaberri se fue de los entes? ¿Cómo usted visualiza? Nosotros hicimos un esfuerzo enorme del Frente Amplio para lograr determinadas cosas. Antes de asumir, Mujica convocó al acuerdo sobre cuatro puntos cruciales, se trabajó, se elaboraron unos documentos, y después hicimos un enorme trabajo para poder integrar. La primera vez que se hace de este modo es la historia del país. En la historia del país nunca se había hecho así, que todos los partidos que tienen representación parlamentaria tuvieran una representación proporcional. Yo estuve en la comisión que trabajó y negoció. Logramos integrar los cuerpos de Contralor, que hacía tiempo que estaban mal integrados, es decir, no representaban lo que tenían que representar. Y logramos la integración de la oposición en proporción a sus votos, a los organismos, y logramos la elección del fiscal de corte. Y eso fue una cosa muy trabajosa, en donde la oposición trabajó y el Frente Amplio trabajó, y hubo voluntad del gobierno. Bueno, ahora la pregunta es, ¿el Uruguay estaba maduro para eso? ¿Los partidos estaban maduros para asumir el compromiso que significa? ¿Usted cree que hay falta de compromiso por parte de la oposición en este momento? Y yo pienso que está primando ya la campaña electoral, de algún modo, porque en la interpelación que se le hizo al ministro Ehrlich, fueron 15 horas de interpelación, quedó demostrado por parte no solo del ministerio, también de todos los legisladores del Frente Amplio que hablamos, que el PROM mejora, en palabras del licenciado Corvo, debe ser algo acordado, dice el licenciado Corvo, donde los actores estén convencidos, que estamos, la primera etapa, que era la de discusión, terminaba en octubre de este año, entonces, salir a decir que no se cumplió, dame más plata, es hacer protagonismo político, en aras de algo muy importante como es la educación. Nosotros vamos a seguir trabajando en la educación, pero con seriedad, no con titulares de prensa. Así no se educan los chiquelines, ni los problemas que existen en el Uruguay, en el mundo y en cualquier lado en la educación. Doctor Polán, que usted hablaba de tiempos electorales, estuvo aquí en este espacio el vicepresidente Danilo Astori, y le consultaba a propósito de la posibilidad de Tabaré Vázquez en el 2014, y él dijo que sería un buen candidato, después Vázquez dijo que también Astori sería un buen candidato, para usted, ¿quién es el candidato del 2014? Bueno, yo hace más de un año que vengo diciendo que mi pollo es Tabaré Vázquez, creo que fui la primera que lo dije, así que lo mantengo. Lo sostiene, acompañado por... Bueno, eso no lo he pensado, porque acá de lo que se trata es de la figura principal. Yo creo que nosotros tenemos los de Frente Amplio un capital político en Tabaré, alguien que además la gente conoce, hizo ya una gestión de cinco años, y me parece que no da ni para discutirlo, sinceramente, yo hace muchísimo que vengo diciéndolo, pero veremos, el Frente tiene un mecanismo de elección que es con un Congreso, todavía estamos lejos, pero... O sea, usted confía en la continuidad de la izquierda en el poder, con un Vázquez como candidato. Yo creo que la continuidad se va a dar porque el país ha mejorado, no es solo una cuestión de macronúmeros, que yo puedo traer una lista de números y demostrar la percepción que el mundo tiene en este momento, de Latinoamérica y Uruguay está en ese paquete, sino la cantidad también de mercados que se abrieron, y cantidad de cosas nuevas que han empezado a pasar, vamos a desarrollar una industria, un clúster naval, estamos tratando de reflotar el ferrocarril, la cuestión de la energía, los parques eólicos, es decir, hay una cantidad de novedades, pero a veces en el fárrago de las noticias o de alguna cuestión que tiene que ver con la criminalidad y demás, queda perdido, pero yo creo que la gente de a pie, la gente común, la que transita por la calle, percibe estas cosas, que está mejor en el bolsillo, que tiene más oportunidades. Los comerciantes, que son los primeros que notan estas cosas, en el último día del niño, de la madre, de todos esos días que hay, les ha ido así, de novela. O sea que, ¿está conforme con estos dos años de gestión? ¿Usted cree que se está cumpliendo con lo que el Frente Amplio propuso en la campaña electoral? Yo creo que hay una cantinela que quiere decir que estamos gestionando mal, y es mentira, nosotros estamos haciendo una gestión prolija, y estamos en la mitad de una tormenta internacional, porque el mundo está en una tormenta, porque era impensable lo que pasó en Estados Unidos y lo que está pasando en la Unión Europea. ¿Y los vecinos están ayudando? Brasil, Argentina, ¿cómo está la relación con...? Son distintas las dos relaciones, ¿no? Yo creo que la relación con Brasil está siendo muy fluida, y hemos firmado acuerdos muy interesantes de interconexión eléctrica, por cuestiones de producción. Ahora vino, en el día de ayer vino el ministro de Industria, interesado en el puerto de Aguas Profundas y demás. Es más compleja la relación con Argentina, es mucho más compleja, y bueno, pero en esta vida hay que apostar al diálogo y hay que tener, como dijo el presidente, paciencia estratégica. En su momento la relación, el vínculo entre Cristina Fernández y Mujica, y usted ayudó, por ejemplo, a destrabar el bloqueo de los puentes. Y ahora eso... Esto, nosotros no tenemos ningún marco de enemistad con la presente Argentina. Yo la aprecio como persona. Ella ha tenido que luchar con una cantidad de cosas importantes. Hay que ver que Argentina quedó de rodillas en el 2001. Lo que pasa es que como ahora no está de rodillas, nos olvidamos. Y bueno, y algunas medidas que se tomaron en su momento todavía tienen consecuencias. Tiene dificultades para el crédito, porque es un país que dio default. Entonces, todas esas cosas hacen que se encierre un poco en una política proteccionista. Yo la veo de patas cortas, pero no me puedo meter en las decisiones de otro gobierno. Pero apuesto a que esto se va a ir solucionando más el MERCOSUR, la UNASUR. La Alianza ahora nos han autorizado a ser observadores en la Alianza del Pacífico. Es decir, todas esas cosas que supone... Ahora, a mediados de septiembre, llega el primer barco de Venezuela. La conectividad, ¿no? Que supone eso. Es decir, yo creo que hay que mirarlo en ese marco y no mirar solo el binomio Argentina-Brasil. Bien. Topolansky, muchísimas gracias por su tiempo. Bueno, gracias a ti. Sigue ahora en TNN Noticias, Andrea y Pepe.